Compañeros legisladores, es importante precisamente escuchar a todos y que presenten todas sus críticas, observaciones al proceso que se sacó adelante con responsabilidad y cumpliendo absolutamente todo lo establecido en la ley. La solicitud de nulidad pues tendría que el asambleísta RON presentarla ante el contencioso administrativo o esperar a que en este caso asamblea se pronuncie, ojalá logremos pronunciarnos y denunciar la inconstitucionalidad de la misma como el 90% de las leyes que están aprobadas por esta Asamblea Nacional. Pero no existe tal figura asambleísta RON para que usted pueda hablar de nulidad en este momento. Por otro lado, si entiendo bien su moción, usted está planteando que sea la Comisión de Régimen Económico la que decida un nuevo ponente de esta ley. Por supuesto, yo mismo, cuando sesionemos y corresponda, le plantearé a la Comisión que decidan quién debe ser el ponente de este importante proyecto de ley. Ese no está en debate aquí, si debe ser yo, si debe ser otro integrante de la Comisión. Lo que está debatiéndose hoy, señor Presidente de la Asamblea encargado, es precisamente el informe aprobado por la mayoría de integrantes de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Un informe que recibió los siete votos que se necesitan para poder estar aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Quiero recordar a los miembros de esta Asamblea, de este seno, que en la misma sesión donde se aprobó este informe, el asambleísta Kronfle interrumpió la votación y planteó una moción en caso de que el informe de mayoría que se aprobó o el informe planteado no se aprobara, se votara por el informe que él iba a ingresar. Y yo pude responderle con mucho respeto precisamente que en caso de no ser aprobado el informe, se tomaría votación por el informe que él tenía, a pesar de que no lo había ingresado formalmente. En todo caso, yo quiero llamar precisamente a este Pleno a que, por favor, nos concentremos en debatir este importante proyecto. Otra cosa que se mencionó en esta Asamblea fue precisamente de que se ha trasladado el cuerpo intacto. Y yo quiero ratificar que efectivamente es así. Se ha debatido intensamente en la Comisión. Sin embargo, todos reconocemos cuál es el tiempo que tenemos dentro de la ley para poder aprobar un proyecto económico urgente. Así que lo más responsable para garantizar que no pasaba por el imperio de la ley este proyecto tal cual fue recibido por el Ejecutivo era aprobar un informe ese día lunes 28. Por lo tanto, yo invito a esta Asamblea a que, de tener observaciones al proyecto, las hagamos como corresponde solicitando la palabra en este Pleno o en la Comisión de Régimen Económico cuando estemos tratando un informe para segundo debate. Todas sus posturas y observaciones serán analizadas, escuchadas, recogidas y respetadas más que nada. Así que, Presidente, yo le digo con total frontalidad, cuando sesionemos no tengo ningún problema en pedirle a la Comisión que designe a otro ponente. En este momento hay un informe y yo le pido, Presidente, que nos concentremos en debatir el informe que está presentado y aprobado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Régimen Económico. Muchas gracias, Presidente. Gracias a usted.